Usted es de los que vive en Miami, en los Estados Unidos y quiere viajar a la isla. Le tengo una mala noticia. Durante el mes de mayo, Cuba mantiene prácticamente cerrados sus aeropuertos a los vuelos internacionales, pero específicamente mantiene limitados a solo un vuelo semanal los viajes que se originan desde el territorio de los Estados Unidos y que tienen como único destino el aeropuerto internacional de Miami, de La Habana. En estos momentos, Cuba va a mantener los vuelos desde los Estados Unidos limitados durante el mes de mayo. Así lo comunicaron las empresas encargadas de la aeronáutica civil en Cuba. Y por supuesto, aquí estamos para comentárselo, para que ustedes entiendan que la situación va a permanecer bastante complicada para aquellos que quieran viajar a Cuba. Recuerdan que aquí hemos hablado del tema de los que están en esta situación de la lista de espera. Pues bueno, esta lista de espera va a continuar, porque en mayo va a permanecer cerrado prácticamente el aeropuerto de La Habana para vuelos desde Estados Unidos. Así se entiende en el comunicado que difundieron en las últimas horas la empresa cubana de aeropuertos y servicios aeroportuarios ECASA. El comunicado de la aerolínea JetBlue, que cita al directorio cubano, dice Durante el mes de mayo del presente año, nuestros vuelos operan únicamente los días viernes. Vuelo 1899 de Fort Lauderdale a La Habana y vuelo 1900 de La Habana a Fort Lauderdale. Eso lo dice JetBlue. Los vuelos de American Airlines confirman que América se mantiene operando una frecuencia semanal autorizada desde Estados Unidos durante el mes de mayo, junio, julio y hasta el 15 de agosto. Vamos después con más información sobre este tema, pero American Airlines dice mayo, junio, julio y hasta el 15 de agosto, volando solo un día, los lunes a La Habana. Ahora, los vuelos charter que gestiona la agencia Habana Tour dan buenas señales que podrían aumentar sus frecuencias. Sin embargo, hasta el momento, hasta el momento, solo anuncian una operación semanal todos los jueves desde el aeropuerto de Miami durante el mes de mayo. Así que se mantienen los cierres en Cuba a vuelos internacionales procedentes desde el territorio de los Estados Unidos. Y esto sucede tan solo unas horas después de que yo le había comentado de que Cuba mantiene las medidas de control sanitario a viajeros internacionales. Es decir, usted tiene que llegar a Cuba con su prueba de PCR negativo, si no, no lo dejan abordar en el vuelo. Usted tiene que mostrar cuando llega a Cuba ese PCR también tiene que hacerse uno al llegar a Cuba. Sigue la cuarentena obligatoria para los no residentes en la isla. Deben hacerlo en las instalaciones hoteleras a costo suyo para los residentes en la isla. Pues ya saben, como siempre digo, plan albergue y eso se mantiene durante el mes de mayo. Pero el comunicado de American Airlines nos haría entender que podrían mantenerse hasta el mes de agosto. Y es que en Cuba la situación con el coronavirus está muy lejos de estar controlada. Por tanto, mantienen todos estos requisitos para los viajeros internacionales. Y sobre todo, mantienen cancelados los vuelos solamente uno a la semana desde el territorio de los Estados Unidos por compañía aérea. De esta manera, estoy poniendo punto final a esta emisión de Facebook Live. Gracias a todos los que llegaron, gracias a todos los que se conectaron, gracias a todos los que están siendo parte de esta emisión. Recuerda que estamos de lunes a sábado todos los mediodías juntos para compartir lo que es noticia en relación a Cuba, la inmigración, a los cubanos, donde quiera que se encuentren.